Cuadragésimo tercer festival del retorno en Acacias Meta Del 9 al 11 de octubre de 2015, Acacias los espera ¿Qué tal amigos? Soy Franci, la voz popular de América Y los invito este 9 de octubre a las fiestas del retorno en Acacias Meta Donde estaré cantando lo mejor de mi repertorio, Los Esperamos Aplicando su querer, yo si bebo esté contenta, Lo que tengo es perraquera y para eso soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más, Que vaya y me aguante